Los conservativos son de las cosas más importantes que necesitas en la vida Uno nunca sabe con quién se puede meter Y la obligación de protegerse es de los dos Mira lo que traje ¿Lo usamos? ¡Claro! ¡Mira! ¡Hace como un pedo! A ver, a ver, póntelo ¡Uy, ya sé! Se me ocurrió algo ¿Qué? Vamos a hacer un concierto y lo aventamos y la así como... ¡Ahí está! Luego vienen las sorpresas ¡Feliz aniversario, mi amor! ¡Ay, gracias, mi amor! ¿Tú es una necesidad? ¡Ya sé! Oye, pero si lo hacemos sin nada, no te embarazas, ¿verdad? No creo, no Aparte, si estás embarazada, ya no te puedes volver a embarazar ¿Qué? ¿Qué? O sea, si tengo tres meses de embarazo, yo no te puedo embarazar otra vez ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me vas a pedir el lugar, no! ¡Ay, otro lugar! Recuerda que los condones no solamente son para cuidarte de embarazos no deseados También es para evitar muchas enfermedades de transmisión sexual Y no solamente eso, recuerda que si alguien hubiera usado condón Habría menos youtubers Este consejo te doy porque tu amigo Gabo Yoso ¡Bye!